¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de algo lindo vendrá. Está de huevos, odio varios. Todo esto en relación a las propias declaraciones y cómo es que está afectando el discurso de Claudia Sheinbaum en todo México. Mira, quédate a ver este video y me deja unos comentarios de qué es lo que vas pensando al respecto. Porque el presidente de México tiene algunos comentarios que hacer sobre el tema de las primeras seis personas que Claudia Sheinbaum nombró. Ahora, ¿qué reacción han tenido los mercados después de las declaraciones que han venido teniendo la gente de Morena? Quédate porque aquí te lo voy a demostrar. Ahora, esos mensajes que han venido mandando no nada más son de los políticos, porque también de los artistas. Esos que hacen canciones que van dirigidos directamente al pueblo bueno y sabio, pues les mandan un mensajito. Porque las mujeres, no nada más en la política, en el fútbol, están teniendo una relevancia maravillosa en donde justamente es lo que quiero platicar contigo. Acompáñame a ver todo este video y veme dejando tus comentarios de qué es lo que piensas al respecto. Y todo esto, te lo voy a platicar en este remocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. El gabinete de Claudia Sheinbaum. Por mucho, las tres personas que publicó que iban a ser parte de su equipo, que aquí los vimos el día de ayer, el cual a mí se los juro que se me hace bien chingón. Por primera vez en la historia de este país vamos a tener un agrónomo, cabrón. En la Secretaría de Agronomía de este país. No diseñadores gráficos, güey, no contadores, no filósofos. No, güey. Tenemos ya por fin un agrónomo, un ambientalista en temas de ambiente. Vamos viendo las cosas, chingado. Vamos dejando el pinche voto de confianza, pues. Es gente bien preparada. La neta, ¿pa' qué no hacemos güeyes? Gente de Harvard. Contradiciendo por completo lo que dice el pinche viejo guango. Escucha muy bien al presidente qué es lo que piensa sobre las primeras seis personas que Claudia Sheinbaum nombró para su gabinete. Primero decir que son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos. Todos los que nombró son muy buenos, son experimentados. Marcelo Ebrard, pues, tiene muchísima experiencia. Va, como él mismo lo expresó ayer, por instrucciones de la presidenta, a hacerse cargo de mantener la política económica comercial con el gobierno de Estados Unidos. Ajá. La presidenta electa está actuando con absoluta libertad. Yo no estoy recomendando a nadie. Miren, si el presidente está recomendando o no a alguien, los currículums y la trayectoria académica de las personas que Claudia Sheinbaum nombró, la neta es que están bien chidos, ¿eh? La neta, ¿para qué no hacemos güeyes? O sea, ¿sabes, vatos? Gente que tiene doctorados, gente que tiene maestrías en Harvard. O sea, güey, ojalá muchos, muchos de los panistas y de los del Frente Amplio hubieran tenido la preparación que han tenido esos güeyes. Démosle el voto de confianza. No lo digo yo. Lo dice el propio peso hablando de acuerdo a los mercados. Miren, aquí está la estadística, ¿para qué no hacemos güeyes? Lunes 27 de mayo empezó a subir el precio porque ya empezaban las elecciones. De donde de repente llega el primero de junio, las elecciones. ¿Qué pasó el día siguiente? Nos fuimos a la verga. Empezó a subir el peso, pero como pinche cueta la luna. Y de donde de repente llegamos hasta los 18,76 centavos. Luego bajó, se mantuvo, se mantuvo. Aquí es donde venía el discurso de Claudia Sheinbaum de que vamos a mantener todo democrático y todo lo demás. Luego empezó, vamos para adelante, con el tema de la reforma que quieren sacar del Poder Judicial. Y ahí fue donde todo se lo llevó a la pipí. Pero justamente el 21 de junio, aquí lo puedes ver en pantalla, es cuando nombra a su equipo. Perdón, aquí, el 20 de junio, el día de ayer. Nombra a su equipo. Y de donde de repente el peso se mantiene. Vamos viendo en la siguiente semana cuál va a ser la reacción de este tema. Vamos viendo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el peso se estabilice porque los perfiles que tiene la doctora Claudia Sheinbaum pueden estar chingones. Miren, vamos viendo. Vamos viendo cómo va todo esto. Si viene lo de la reforma y todo lo demás, ahí sí ya, Diosito, agárranos confesados y a la verga nos vamos todos. Y la neta es que sí. Pero vamos viendo qué pasa. Es gente bien preparada. Ahora, recordemos cómo el viejito santo, cuando llegó al poder, también llegó con un chingo de gente bien preparada. Y luego se le fueron todos, cabrón. Y terminaron hasta en su contra. ¿Estamos de acuerdo? Vamos viendo. Yo lo dije. Es el gabinete más preparado de la historia de este país. El que llegó con AMLO. Bueno, luego se fueron todos. Vamos viendo qué pasa aquí con Claudia Sheinbaum. Vamos viendo. Se me hace chingón. Pero hasta ahí. No sé qué es lo que piensas tú. Si ya de entrada dices, no, es 4T a la chingada, me vale madre. Pues yo te invito a que lo consideres. Porque la neta es que en medio cabemos todos. Con radicalismos. Y decir, es que es de la 4T. Y ya por el simple hecho de ser de ahí me caga. Y no vamos a escuchar nada. No vamos a llegar a ningún lado. A ningún lado como mexicanos. Se los digo de todo corazón. El presidente también. De un de repente, pues tiene que posicionar. Porque si algo sabe el presidente, es hacer campaña política. Y de un de repente, llegó ya su mañanera. Y el vato, pero como brazo y albañil. Dijo que ya se iba con la Claudia a dar un rol que para presentarla. Que para decir que ella es la chida. Y la neta es que sí. Pues es la chida. Porque pues ya es la presidenta electa. Entonces, escucha muy bien lo que dice. Pero fíjate muy bien. Porque ahora resulta que sí sabe qué pedo con todo. Hoy vamos de nuevo con la presidenta electa. A hacer una gira por el Istmo. Bueno, vamos a la refinería de Minatitlán. Y vamos después a subirnos al tren del Istmo. Vamos a estar en Salina Cruz. Mañana Huatulco. Vamos a tener actos en la costa de Oaxaca. Y también vamos a estar en Oaxaca. Capital. Cerca del municipio Conurbaz, a Oaxaca. Y vamos a evaluar Pemex. Ajá. El proyecto del Istmo. Ajá. Las reservas naturales protegidas. Eso. Todo lo relacionado con la entrega de predios y adquisición de predios para reservas naturales. Ajá. Ampliación de la superficie de playas públicas. Ajá. Porque la gente no podía disfrutar de las playas. Y ahora se ha logrado recuperar una buena cantidad de playas para el disfrute de la gente. Ajá. De todos. ¿Y luego? También vamos a evaluar todo el programa de caminos. Ajá. Caminos artesanales. Ajá. Caminos rurales. Ajá. Autopistas. Ajá. Y vamos a evaluar a casi cinco años de su creación, la Guardia Nacional. Ah, no mames todo esto. Eso. Es el programa. El siguiente fin de semana es muy probable que nos toque ir al Tren Maya. Oh. Y luego es una propuesta el poder estar en Baja California, en las dos Baja California. O sea, el presidente, ¿se fijan que en ningún momento volteó a ver a su equipo? ¿Se fijan cuando el presidente está siempre hablando y que quiere desviar la atención? De donde de repente dice, ay, vamos a ir a este pueblo, este, allá en Sinaloa, güey. ¿Cómo se llama? Ah, Varidaguato, güey. Simón, a ese vamos a ir otra vez. Pero siempre tiene que buscar cuando quiere desviar la atención y quiere reírse de algo. Pero aquí demostró perfectamente que lo único que le importa es hacer campaña política. Porque se sabe perfectamente la agenda de adónde tiene que llegar con un mensaje. Pero no cuando tiene que entregar resultados. Y la cosa cambia. Fíjense en todos los videos que yo he subido aquí en este canal. ¿Cómo es que de repente dice el presidente? No, es que fíjense que vamos a ir a... Vamos a hacer ese pinche pueblo avergueado que está por allá. Allá vamos a ir. Allá es donde dice él. Y ya está. Y luego, ja, 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 y se ríe. ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita no. Ahorita el vato sabe perfectamente para dónde jala la chancla. Y para dónde tiene que llegar a presentar a la doctora Claudia Sheima. Esta cabrón va, ¿eh? ¿No que no? Ojalá el presidente de México llegue con la canción de Peso Pluma que acaba de sacar que se llama Hollywood. Porque en una de esas frases dice, nuestra generación piensa diferente. Mira al presidente, otro más para la lista de corruptos. Poder absoluto vive en puro lujo mientras uno aquí valiendo. Eso es lo que dice la canción de Peso Pluma. La acaba de sacar. Sí, tal cual. Y de repente, pues, estaría bueno que el presidente llegara con esa canción, ¿no? Digo, me queda claro que Peso Pluma es algo súper chingón. Es un fenómeno a quien le guste o no le guste. Yo no escucho Peso Pluma. Me queda claro, no es el tipo de música que escucho. Pero no por eso dejo de reconocer que el vato es un perro fenómeno. Bueno, ojalá llegue con esa canción. Sería toda madre. O, por ejemplo, ¿por qué no llega con John Ackerman y le platica sobre la seguridad en la Ciudad de México? Porque de repente saquean la casa de John Ackerman y de Irma Irendira Sandoval. ¿Se acuerdan de la función pública? La que tenía que ver que los del gobierno se robaran las cosas y que de repente a su esposo y a ella le encontraron más de no sé cuántas, nueve casas. Fueron los primeros videos que hicimos aquí en Soy Comunicólogo. Los ladrones rompieron las cerraduras y entraron al domicilio de la alcaldía. Mientras ellos no se encontraban, se llevaron objetos valuados en 500 mil varos. Y así dejaron regadas algunas de las cosas en la casa de John Ackerman e Irma Irendira Sandoval. Qué bonita está la seguridad en la Ciudad de México, ¿verdad? Qué bueno que votaron por Morena. Qué bueno que el pueblo bueno y sabio les responde con amor, con amor se paga. Eso está toda madre. Por eso digo que las mujeres y sobre todo Clavio Shevam tiene todo el poder de poder cambiar lo que los hombres nunca hicieron y que dijeron que nos iban a llevar a ser el mejor país del mundo. Porque nada más resulta, por ejemplo, en el fútbol. Ocho mujeres llegan por primera vez a la Copa América y rompen barreras en el arbitraje. Ocho mujeres van a ser árbitros en el torneo más viejo del continente americano, que es decir, la Copa América. Está poca madre, está bien chingón. Se quejan del arbitraje de los puñetas de los vatos, pues entonces ya tienen a las morras. Se quejan de los presidentes corruptos de toda la vida, que la verga, pues ya tienen una mujer presidenta. Ojalá, ojalá cambiemos esa mentalidad. Y ese pinche machito pedorro alfa más beta que nada, pero que se siente alfa. Déjame les digo algo. La mujer va a cambiar el aspecto de este país, si es que tienen la autonomía de quererse erradicar del pensamiento mágico pendejo que han tenido muchos expresidentes y que la gente les ha creído. Ojalá podamos entender que al gobierno se le exige y no se le aplaude. Y ojalá esta presidenta llegue a ser autónoma, porque quizá, y solo quizá, así México podrá crecer. Si no, esperemos los seis años y veremos quién llega. Porque a final del día, si no entendemos que como ciudadanos somos los patrones de ellos, ellos ya entendieron su negocio. Es el mismo pueblo que siempre les dice las mismas mamadas y que siempre les van a creer. Te mando un muy fuerte abrazo, cuídate mucho y como siempre, como siempre te digo, aunque te calles, sigues comunicando. Bonito día.